Crece el descontento contra Javier Cacique, delegado con funciones de presidente del Comité Directivo Estatal y de Carmela Ricardes, candidata impuesta al Senado en la primera fórmula. La práctica viciosa de carácter antidemocrático de imposición de dirigentes y candidatos del Partido Revolucionario Institucional sigue hundiendo en el descrédito a ese instituto político. Es el caso de la imposición de Javier Cacique Zárate como delegado del Comité Ejecutivo Nacional con funciones de presidente del Comité Directivo Estatal por su líder nacional, Alito Moreno. Y también fue el caso de la ilegítima imposición de Carmela Ricardes Vela el 29 de octubre de 2023 como dirigente estatal del PRI, después de ser cinco años dirigente estatal del sector popular. El rechazo y malestar por la imposición de ambos como dirigentes estatales del PRI se incrementó y agravó por el agandalle de las candidaturas a la Diputación Local y al Senado respectivamente. La indignación por su doble imposición como presidentes del Comité Directivo Estatal y candidatos provocó que Cacique sea impugnado como dirigente estatal y Carmela Ricardes como candidata. Cleotilde Hernández Luis, militante del PRI, impugnó la imposición de Javier Cacique Zárate como dirigente estatal por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional Alejandro Moreno Cárdenas. La vecina de Jojocotlán interpuso juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano el pasado 3 de febrero en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La PRIista promovió persaltum del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la PRIista Sofía Castro Ríos promovió la impugnación con relación a la imposición de la candidatura en la primera fórmula al Senado de la República de la controvertida Carmela Ricardes. Ayer, la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió fundado el incidente y ordenó a la Comisión de Justicia del PRI Nacional resolver el medio de impugnación. Aún cuando la Comisión de Justicia del PRI Nacional sostenga la imposición de la candidatura en la primera fórmula al Senado de Carmela Ricardes, Sofía Castro dispone de otros recursos para tirarla. Pero la imposición de Javier Cacique y Carmela Ricardes no solo dinamita y sepulta al PRI en Oaxaca, sino que sabotea el triunfo de la candidata presidencial del PAN PRI PRD Xochitl Galvez. Así, el creciente rechazo y descontento contra ambos personajes políticos se convierte en abierta traición al provocar el fracaso de la reciente visita de Xochitl Galvez a la región del Istmo.